...vino para Kevin Lewis, toca sobre el círculo central para Pansarieno levanta largo, se ve la zurda, va a buscar a Ocampo robó para Ocampo, le queda largar menos, pero se queda con ella y arranca y se va a Ocampo, le va a buscar a Bergesio adentro y corre D'Alessandro por adentro viene sobre el sector, le llama D'Alessandro adentro va Zunino, vino al centro, va Zunino, le pega, tira al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Zunino! ¡De Nacional Zunino! ¡Toda de Ocampo! ¡Que lo esperaba a D'Alessandro, que se la dio! ¡Que sacó el centro! ¡Y estaba Zunino en zona de nueve! ¡Que le pegó de primera abajo! ¡Contra el caño derecho! ¡Para hundirla al fondo del arco! ¡Para poner el gol de Nacional! ¡El alivio de la gente! ¡Abre la cuenta Zunino! ¡Que llegó como volante! ¡Que le pegó de primera! ¡Que la puso al fondo del arco! ¡Nacional 1! ¡Sudamérica 0! ¡Zunino! 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 ¡Y el alivio! ¡El alivio en la noche del Prado! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Este nunca te deja a pie! ¡Puede cometer errores! 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 hacia atrás, muy tonta la falta fue penal y atención que va Bergesio, después de haber amarrado tres, tiene la chance número cuatro, el capitán de Nacional, 42 y medio, penal para Nacional, penal bien marcado, por el árbitro central Diego Ribeiro penal para Nacional, que tiene la posibilidad de cerrar definitivamente el partido, le va a pegar Gonzalo Bergesio está dialogando el árbitro central Diego Ribeiro con Guillermo Rodríguez que protesta, todo esto en 42 minutos con 40 le va a pegar Bergesio al penal lo va a rematar, hay tiempo todavía está charlando la charla viene por el tema del VAR que si hay alguna invasión se tiene que volver a jugar como pasó el otro día cuando atajó el arquero que en realidad en esa oportunidad estaba adelantado no estaba pisando la línea 43 minutos hay penal para Nacional y puede ser definitivamente el partido va a rematar Gonzalo Bergesio el penal de pierna derecha penal para Nacional va a rematar Bergesio arco de la Rural del Prado sigue conversando el árbitro Diego Ribeiro demasiado protocolar le va a pegar Gonzalo Bergesio va a rematar el penal para Nacional en el arco de la Rural del Prado va a tomar carrera Bergesio va a rematar el penal de pierna derecha se preparan las gargantas se preparan las gargantas en el Prado Bergesio gol 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 de Nacional Bergesio que lo tiró contra el caño zurdo que se sigue teniendo fe que la puso abajo del brazo y le dijo le pego yo y la puso contra el caño izquierdo para cerrar el partido se preparaban las gargantas y las gargantas se llegaron de grito de gol Nacional 2 Sudamérica 0 Bergesio de penal va a ganar el tricolor fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno muy bien y fue a rematarlo yo creo que está bien que lo rematara él venía de errar tres consecutivos lo marca termina un partido con este gol que la verdad se le había complicado y mucho a Nacional en un momento en el que decíamos de que Ocampo quizás no había ingresado bien que no era el mejor partido del número 7 con los pocos minutos que se le dio en el segundo tiempo bueno pese a todo eso tiene mucho que ver en los dos goles del equipo tricolor primero en la asistencia de Alessandro ahora en la jugada personal el penal y Bergesio que le volvieron a dar la confianza no quiso saber nada con entregar la posibilidad del penal ahora sí lo aseguró a dos minutos de final Bergesio volvió a gritar gol en Nacional la verdad la verdad la verdad